Estamos en Target. Este es Maui, este es Pablo. Maui, Pablo, Maui. Y este es el mejor chupro. Oye, ¿andas grabando? Sí. Yo soy el mejor en silla de ruedas. Voy a entrar a YouTube y ver mis videos en nuevas ruedas con... A ver, ve ahí adentro con esta. Pablo, se me duele a coger, es Pablo. Corre, este es el de hombres. Ay, yo me estaba aquí super. Me metí el de hombres. Este es el de hombres. Este es el de woman. No, este es el de familia. Este no tiene familia. Ay, no, este es el de niños. Este es el de... Este es el de... This may take a while. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es vagina rica? De dulce, con pelitos. Saben. Pablo... Este es el de...